...gloria por hacer, porque nadie resiste, tus ganas deben ser. Ya salen las estrellas, vivimos a partir, quedemos y de cerca, nos traes hasta aquí. Llegó tu camiseta, de nada corazón, los días que tú puedas, son todo lo que soy. Mi amor de la salera, me ataca mi maldito, soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí. Gracias por ver el video. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por ver el video.